Docenas de operadores de transporte de carga se manifestaron sobre la autopista que conecta la Ciudad de México con Querétaro y también Veracruz con Jalapa. Lo hicieron para exigir condiciones de seguridad en las principales rutas del país ante hechos de violencia armada que han ido escalando en los últimos meses. Y sobre los que le hemos informado en este espacio, según cálculos de las cámaras empresariales, el año pasado se registraron 13 mil robos al autotransporte de carga en las principales autopistas de México. Nos estamos uniendo porque estamos pidiendo seguridad en las carreteras. Al menos 100 operadores pertenecientes a la Unión de Transportistas de Carga, Turismo y Sindicales de la República Mexicana avanzaron lentamente con sus tráileres sobre los carriles centrales de la autopista México-Querétaro en dirección a la Ciudad de México. Su intención era llegar hasta la Secretaría de Gobernación. Nos han matado compañeros transportistas, se han quedado muchas mujeres viudas, muchas mujeres iguales, los hijos sin papá. Tenemos una inseguridad muy grande. Cerca de las 3 de la tarde, los transportistas estacionaron sus unidades sobre la avenida Jesús Reyes Heroles, en Tlalnepantla, para iniciar pláticas con las autoridades. El tránsito se normalizó horas más tarde. En Veracruz hubo una movilización similar de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas. En esa entidad, para circular por la capital del estado, se necesita un permiso especial. Ya no queremos pagar permiso por entrar a descargar a Veracruz. Cuando nosotros no venimos a robar, venimos a trabajar. Un pago de piso para poder circular en Veracruz sin problemas. Si ellos llegan a entrar sin permiso, representa también un caos vial y además peligros a toda la gente que transita en nuestras vialidades.